La nieve quinta la montaña No hay huellas que seguir Y la soledad de un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy El libertad se encuentra atrás Firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Mirándole a distancia Pequeño todo es Y los miedos que me atan Muy lejos los dejé Lejanía me haces bien Ya puedo respirar Lo sé Lo sé Yo sé, a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Mi libertad se encuentra atrás Firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Bueno, esperemos que les haya gustado Esperamos sus comentarios Besitos Chau